El 2023 de la selección vinotinto fue completamente histórico, con el mejor arranque de eliminatorias mundialistas hasta la fecha y siendo un equipo que en muchos partidos se mostró sólido y aceitado. Pero esto no quiere decir que no se puedan añadir elementos con vías a mejorar, jugadores que de momento no han recibido convocatorias en lo que llevamos de premundial y que quizás en 2024 puedan ser ese añadido que necesite la selección para ganar profundidad de banquillo o alternativas en ofensiva. Epale mi pana, yo soy El Zurdo y el día de hoy vamos a hablar de algunos jugadores que no vienen siendo tomados en cuenta por el Bocha Batista y que considero que en venideros compromisos pueden aportarle mucho a este proyecto que ya de por sí está muy bien encaminado. Sin nada más que decir, ¡arrancamos! Iniciamos el video hablando de un jugador que venimos trayendo a la conversación desde hace ya un tiempo y es Enrique Peña Sauner, de gran temporada en la segunda división de Países Bajos y que aún no debuta con la selección mayor de Venezuela. Sauner presenta características muy diferentes a los extremos que venimos utilizando a día de hoy, maneja muy bien ambas piernas, asocia con mucha facilidad en tres cuartos de cancha y tiene ese pase entre líneas que a veces le cuesta a la selección en faceta ofensiva y que puede quebrar defensas. Pese aún no haber sido probado, los amistosos de marzo pueden ser una linda oportunidad para Enrique pero para eso tendrá que mantener un rendimiento constante con su club, algo que es verdad que le ha faltado en los últimos años. Pasamos a hablar de Ronald Hernández, jugador que nunca ha tenido especial consistencia a nivel de clubes pero que siempre había rendido bastante bien a nivel de selección. De hecho si te vas dos años para atrás era el indiscutible en la banda derecha, sin embargo con las buenas prestaciones que ha dejado Alexander González por allí, sumado a la carrera en ascenso que viene teniendo John Aramburu, Ronita ha quedado relegado a tal punto que no disputa un partido con la selección desde marzo del año pasado. De hecho desde que Batista asumió el cargo de entrenador nacional, Hernández ha disputado un total de 26 minutos de juego, cifra ínfima en comparación a los 423 minutos que disputó durante el año que estuvo José Pekerman al cargo. ¿Podrá recuperar el puesto el hombre de Atlanta United? Pues de momento esa posición parece tener un dueño muy claro pero no cabe duda que Hernández se mantiene como una buena alternativa en caso de lesiones o bajones de rendimiento. John Murillo ha sido otro de los apartados desde la llegada de Bocha Batista, disputando un total de 19 minutos desde la llegada del joven técnico argentino y cero convocatorias desde que dio arranque el ciclo premundialista. Esto contrasta con su año a nivel de clubes con Atlético San Luis que de hecho fue bastante bueno pero simplemente parece que Batista se ha decantado por otro tipo de extremos. Una pena para los que son pro Murillo ya saben que a mí personalmente me parecía que había venido bajando mucho el rendimiento con la selección desde hace ya años pero es verdad que 2024 puede significar un año de mayores oportunidades para el de Apure. Oigan y qué carajos pasó con Ernesto Torregrosa tanto que se habló de que el ítalo venezolano iba a ser el refuerzo del ciclo para la selección minotinto debutando con dos goles en sus primeros dos partidos pero desde entonces todo fue en picada para el delantero del Pisa que entre lesiones y bajones de rendimiento fue perdiendo regularidad en su club. De hecho esta temporada la inició lesionado y le ha costado una infinidad ponerse a tono físicamente habiendo completado un solo partido de la actual campaña a sus apenas 31 años. La última vez que vimos a Torregrosa con la camiseta de la selección minotinto fue en el amistoso de junio del año pasado ante Guatemala donde además tuvo un rendimiento bastante bajo hay que decirlo lo que lo terminó de sacar de los planes de Fernando Bocha Batista para el arranque de las eliminatorias. Volverá Torregrosa a la selección. Es difícil saberlo pero para ello tendrá primero que empezar a marcar goles con su club ya que no anota uno de manera oficial desde abril de 2023. Y cerramos con la joven promesa venezolana Kevin Kelsey que si bien ha quedado clara la intención del cuerpo técnico de llevarlo con calma que dispute primero el Prolímpico Sub-23 y ya después se verá. Su situación es verdad que no deja de contrastar con otros jóvenes prometedores que ya han debutado en el continente como Kendrick Paez en Ecuador, Hendrick en Brasil, Oliveira en Uruguay, entre otros jóvenes que ya vienen siendo tomados en cuenta por sus respectivas selecciones. Quizá la metodología del Bocha termine siendo la mejor en el largo plazo teniendo en cuenta los pocos jóvenes venezolanos que llegan a figurar en el fútbol europeo. Pero creo que no soy el único que quiere ver a Kelsey convocado para la mayor este año ya sea a los amistosos de marzo o a la Copa América. Pero antes como ya lo dije deberá demostrar que está listo en el Prolímpico que dará inicio en menos de dos semanas. Y como estos hay muchos más. Contreras en el arco, el caso Alejandro Marqués que es raro cuanto menos, entre otros que espero que me dejes acá abajo en los comentarios mi pana. ¿Qué otro jugador no viene siendo tomado en cuenta por el Bocha Batista que crees que tiene posibilidades de entrar al proyecto este año? Si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte absolutamente nada de nuestro contenido. Sin nada más que decir esto ha sido todo por el vídeo del día de hoy, un vídeo hecho por el zurdo para Red Wine. Un saludo y hasta la próxima mi pana. ¡Suscríbete al canal!